Amiga Amiga, algo muy malo ha pasado Siento que te he fallado Y la conciencia no me deja vivir Amiga, cuéntame lo que ha pasado No te preocupes porque estás llorando Dime lo que tengas que decir Dormí con tu marido Como me haces esto a mí Yo nunca esperé sobre ti Te quiero que te quedes con él El resto de tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname, yo no lo quisiera hacer Mientras tú eres mi amiga Nunca quise presionarte así Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste Hoy es justo por lo que yo hice En el momento me dejé llevar Eres una cara de calle Tú eres mi amiga Y nunca quise presionarte así Amiga es la que nos honra Amiga es la que no daña Amiga es la que te estima Es la que nunca te va a traicionar Amiga es la que perdona Aunque le duele el alma Amiga es la que olvida Y te regala otra oportunidad Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste No hay excusa por lo que yo hice No hay excusa por lo que yo hice En el momento me dejé llevar No hay excusa por lo que yo hice No hay excusa por lo que yo hice No hay excusa por lo que yo hice Nunca te voy a perdonar Y quiero que te quedes con él El reto de tu vida Y que te hagan lo que yo hice Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname Yo no lo quise hacer Nunca tú eres mi amiga Y nunca quise traicionarte así Yo hice Factoría 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 Yo hice DJ Alex ID Records Producciones